y no video pues pa face me apoyen pues como siempre sigan siendo ustedes y me apoyen que yo voy progresando para que ustedes me colaboren ya saben dice asi yo 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 mc crazy hola me presento como es este cuento ignorancia demostrando un nuevo texto ya casi todo el mundo es pretexto sabiendo que no tiene ningún comienzo adelanto páginas por delante tienen que saber que la otra persona siempre le arde parte comparte lo que quiere hacer o si no sabes que la juventud se va a perder hoy en dia hay mucho vicio y eso yo no los juzgo pero espero que tengan un pretexto para sacar porque viciar no esta mal es solamente que no me gustaria probar yo no soy vicioso tampoco paja no hablo no mucho solamente tengo caja para poder demostrar lo que algo desplaza la mente se pone a la vez que arda lo hace el que siempre arma compases el que no le gusta pues nunca la comparte yo soy de los que mucho les gusta el amor pero me han decepcionado no quiero traicion he llorado por una mujer y eso no me importa yo siempre lo haré escuchen algo creo que es verdad siempre me voy a enamorar ilusiones siempre me andan de regalar no se que pueda pasar pero yo se que casi todo es segunda oportunidad me dicen que tengo un poco de visa que no me importa es mi vida no tengo ideales por delante yo me creo un futuro no me importa los que hablen me importa un culo ya saben que eso es lo que yo tengo acá casi todo es para darme oportunidad y apoyando ya saben vamos pa'lante yeah MC Crazy